¿A ti no te gustaría que volviéramos a estar juntos? Octavia, nosotros ya hemos conversado de esto. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Hace más de seis meses. En que teníamos cada uno subatado. Yo tengo todo resuelto con Clemente. O sea, dime que no lo has pasado bien este último tiempo. Que hemos ido a todos lados, las vacaciones. Hemos ido al estadio, a conciertos, no sé, hasta sin hacer nada. ¿Lo hemos pasado bien? Sí, la verdad es que lo hemos pasado harto bien. Es cierto. Pero, que la Sole sigue siendo un pero. Pero no es solamente eso, Octavia. De hecho, yo estoy ya dando vuelta a esa página. Aunque no lo creas. Pero mi problema es otro. Yo no le puedo volver a fallar al Benja. Yo no le puedo prometer que voy a tener una relación de pareja sana, estable, para que él la disfrute y para que también sea algo bueno para él. Ya fracasé con la Sole. Yo no puedo volver a hacerlo contigo. Menos contigo, querido su mamá. Está bien, está bien. Tienes toda la razón. Toda, toda, toda la razón. O sea, nada me importa más que mi hijo. Qué bueno. Pero no tenemos para qué apurarnos. Como ahí, despacito, despacito, despacito. Pero no como los papás del Benja. No, sino como Alonso y Octavia. ¿Te puedo hacer una invitación? A ver. El Benja mañana se va a un pijama party con sus amigos. Te puedo invitar a salir. Una cita, así. Y veamos qué pasa. ¿Te tinca? Ay, Tiago, qué bacán. Qué bacán. No sabés cuánto te envidio. Y obviamente, estoy muy feliz por ti. Me alegro mucho de todo lo que estás viviendo. Y nada, muchas gracias por los apuntes también. Bueno, lo prometido es deuda. Y yo te dije que te lo iba a mandar. Así que no, pues te lo mandé. Tiago, yo... Ya fue el cumpleaños. Vamos a ver. Oye, espérate, espérate. Ay, ¿qué está ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Y no nos vais a presentar? Sí, obvio. Tiago, el Juanfra, mi vecino. ¿El que te rompió el teléfono? ¿Le fuiste con el cuento también? Bueno, es que este no sabe cruzar la calle, este pajarón, porque venía mirando al celular. Y obvio que lo choqué y fue culpa de él. Sí, y Juanfra, el Tiago, es mi... Ah, es tu ex. Ah, él es el que te pateó porque no quisiste dejar votado a tu pueblo con Alzheimer. Ah. Eh, José, yo te voy a cortar mejor. Si en verdad te quería mandar los apuntes y tengo clases. Eso era todo. Sí, eh, mejor hablemos nosotros después. No, no, no es necesario. Sí, solo era eso, José. Así que, chao. ¿Se puede saber cuál es tu problema? ¿Por qué le tenía que hablar así? ¿Por qué dijiste esas cosas? No dije ninguna mentira. Ya, ese no es el punto, Juanfra. ¿Cuál es el punto, entonces? Nada, ¿sabes qué? Filo, te puedo decir, porfa. Perdón, perdón, quizás fui muy yo. Sí, fuiste muy tú. Ya, Filo, vamos a carretear. No, no, gracias. No tengo ganas de carretear ahora, porfa. ¿Me podés dejar solo? Ya, ¿y te preferís quedar aquí llorando porque tu ex te cortó la videollamada? Obvio, pues lloroncelo. Porfa, no me molestí. Ya, en serio. Ya, pero es que si querías andar déprete es cosa tuya. A ti te costó mucho salir del hoyo en el que ese loco te dejó. Y yo lo sé porque yo te conocí así. Y tuvo que pasar mucho tiempo. Muchos carretes y muchas chelas. Como para que... Volvieras a sonreír y te sintieras feliz. Y por una videollamada, vayas a volver a ser el latero. Fumelo. Ya, no me digas fumelo. Entonces no se hay fome. No podés volver atrás. Vive el presente. Ya avanzaste. Sé feliz. Bueno, eso es una decisión tuya. Nadie lo puede hacer por ti. Oye. Espérate. ¿Dónde queríamos carretear? ¿Pero cómo va a salir tan cara una despedida de soltero en un bus? Si el novio lo ponemos nosotros. Pero si queremos dar unas vueltas bailoteando por Santiago, no nos vamos a ir a Argentina. ¿Sí? No, 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 no. Sí, lo vamos a hacer de todas maneras. Queremos tirar la micro por la ventana. No, 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 no. Guillermo, no voy a tirar la micro por la ventana porque tú engañado que hay inhabilitado una semana. Guau, guau, ¿cómo ves? Autoriza delante la productora, pues. Estoy negociando. ¿Cómo están, chiquilla? Hola, hola. Hola. Sigamos negociando. Mire, cerveza de todas maneras. Vinito tinto, blanco. A ver, chiquilla. Uno, dos, tres. ¿Estaremos bien de inventario? Regio. Y me van a contestar del sótero si nos va bien. La-i-si-mo. La-i-si-mo. Ya, Sole. ¿Y qué te dijeron del barro luco? Sole. Ah. Amiga, el barro luco. ¿Qué? No, yo tengo almuerzo. ¿Qué? ¿Pasó algo? Obvio que le pasó algo. Como si aquí mi tía es más acontecida que el país. El problema es... ¿Qué le pasó esta vez? A ver. ¿Qué pasó? Gabriel me invitó a salir. ¿Salir así como onda una cita? Tal cual. Una cita a la Octavia y yo. Juntos. A ver, para, pause, stop. Sácate la mochila y dime. ¿Qué le dijiste? Obvio que le dijo que sí. ¿Qué otra respuesta cabe? Sí, sí, sí. Es que... A uno le respondo. ¿En serio? ¿Y por qué no? Ha pasado seis meses. Seis. Seis. Seis meses. Seis meses. Es que pueden pasar muchas cosas. De partida, no quiero enredar las cosas. Puede haber un malentendido. Porque es mucho más que una invitación a comer. Es que es el medio paso. Es por Alonso. ¿Y es por la Sole? Sí. Ay, ni yo que estoy con la queso me pongo así. ¿La queso qué es eso? La que sofoca. Ajá, la que sofoca. Esta. Yo no me pongo así. Tú te pones mañosa. Bueno, perdón. No sé. No estoy preparada para salir con otra persona. Viejo, usted tiene todas las facultades de salir adelante. Darse la oportunidad. Además que... O sea, tenés que hacerlo. Tenés que atreverte. En serio. O sea, mira la Paula, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo pasó ahí, echada, deprimida? ¿Ah? Y ahora mira, está bien con el Nico. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me ven? O sea, tres mundos, una luna, ¿no? Me costó un mundo. Sí. Pero lo logré, vos me atreví. ¿Ah? Sirviéndose bien. Me estoy sirviendo rico, vos, ¿no? Y Silveja se llega a enterar. ¿Y por qué se tienen que enterar? ¿Por qué tus hijos se tienen que enterar si es solamente una cita? No. No es una cita. Entonces tú mismo lo dijiste. Vas a salir con un amigo a comer y pasarlo bien, que tiene de malo. Por Dios, que te lo mereces definitivamente. Pasa para acá. Si no le contestas tú, le contesto yo. No, le contesto yo. Bien. Ya, si no tenías nada. ¿Qué odiosas? Menos mal. ¿Qué odiosas? ¿Cómo que ser contigo? ¿Y cómo lo van a hacer? Como lo hemos hecho siempre. Solucionando las cosas de alguna manera, las dos juntas, solas. No, no, estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo. Eres la tremenda mamá y no estoy desconociendo tus virtudes, pero... Pero hoy día es distinto el contexto. Es otro país, la idea de un jardín, un colegio, con gente conocida, otro idioma. No sé, Caco, no sé, pero lo vamos a resolver de alguna manera porque ¿cuál sería la... la otra posibilidad? Que se quede con su papá. Para eso estoy yo. Sí, Caco, yo soy su mamá. La Sofía está acostumbrada a estar conmigo. Donde yo voy, está la Sofía. Punto final, ya está. No, no punto final. Yo soy facultado para estar con ella porque soy su papá. Y si te deja más tranquila, déjala con tu mamá y yo me hago cargo de todo. Pero acá van a estar sus compañeros, su colegio. O sea, yo voy a estar todo el tiempo. Voy a atender a todas sus necesidades. Ahí perfectamente que la Sofía es mi prioridad. Sí, sé, Caco, pero... ¿Qué? Esto no lo hago por mí, lo hago por ella, Romy. Date cuenta. Me han mandado 500 con Doro. Pero estamos de acuerdo en que con la Sofía yo no me pierdo. Por lo menos, dale una vuelta y piénsalo. Oye, a propósito de hombres guapos, de modelos, ¿no va siendo hora ya que tú te vayas a tu comida? Ay, si no es tan lejos, no me demoro mucho en llegar. A ver... ¿Broma? ¿Qué? Perdón, perdón, ¿tú piensas ir así? ¿A tu cita? No es una cita, es una comida. Bueno, aunque fuera sopa y pillas, no puedo ir con zapatillas. Te importa que es en silla. Exactamente. Carambarajillas. Además que tenía un olor a caja. No, no lo trabajo, que después ni una parte puede salir así. No, te tienes que ver. ¿Ustedes no se van a dar por vencer? No. Ok. Ya, vamos viejita. Llevo, viejita. Vamos andando. El vegetorio se va. Ya. Se va la viejita. Chao, chao. 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 Vamos. ¿Qué pasa? No puedo. ¿Por qué puedo ir mintiéndole así a mis hijos? No. Oh, ya. Tratera. Chao. Chao, ¿sabes? Es que, viejita, arregla. Ya, viejita. Chao. Con dar explicaciones. Pero, ¿por qué estamos? Chao. ¿Se te quedó algo? ¿Qué pasó? No, es que, sí voy a salir, pero no, las cabras les mintieron. Ya, no voy a salir con ella. Voy a salir con un amigo. El bueno es nuestro vecino. Y se llama Gabriel. Tenía algo con el doctor de la esperanza. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl ¡Mega Go!